Todo parece indicar que Mario Castro Bastos será juzgado por la presunta participación en el desfalco de VIPSAESA SADCB por más de 420 millones de pesos, pues formaba parte del Consejo de Administración y Adquisiciones, además de que también es acusado por el desvío de más de 300 millones de pesos destinados para la construcción de caminos rurales y sacacosechas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó de la captura emérida de Mario Castro Bastos, exdirector de la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la administración anterior del gobierno de Quintana Roo. El exfuncionario fue detenido por el delito de peculado derivado de la carpeta 151-2017. La aprehensión se realizó en coordinación con las autoridades de Yucatán y trasladado al Centro de Readaptación Social de Chetumal, donde permanecerá hasta que enfrenten las acusaciones de peculado.